MAMÁ Kamusta na, di na, tayo laging nagkikita, miss na kita sobra Lagi na lang kami ang nauuna, di ba pwedeng ikaw muna hakiin ng pangamba Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatanak Pahinga muna, ako nang ba? Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama Pahinga muna, ako na Latsa la-tsa ra-tsa 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 na Latsa ra-tsa ra-tsa na ¿Me sabe? ¿Me puede recordar? No hago nada, ¿verdad? Mi corazón y hay más despertos Y las cosas que meікan Su vida es mi vida Y eso es mi vida, y la vida Y hasta luego, nos ayolos Y yo soy padre, mi padre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.